Hola que tal estáis? Bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal gente Yo soy Naida y estamos aquí otra vez en Overwatch, así que comenzamos Bueno gente, bienvenidos que tal estáis aquí? Y de verdad muchísimas gracias por ver el vídeo, por darle like, por suscribiros, por estar aquí conmigo cada día Acompañándome una vez más, de verdad muchísimas gracias Y bueno gente voy a hacer una competitiva, de hecho estoy dándole otra vez caña a las competitivas Sé que es un poquito tarde porque estamos terminando la temporada Pero ha habido cambios que para mí son importantes, aunque sean, pueden ser poco significativos A ver, mi idea es salir de bronce, vale? En todo Sé que en apoyo puedo salir de bronce, pero de hecho lo he salido, he sido hasta plata, vale? Ahora mismo si apoyo soy de su poso y tres Pero porque tampoco le estoy tocando demasiado en las competitivas, vale? Pero lo que sí que me siento bastante orgullosa es en el tanque, vale? Porque tanque llevo creo que tres temporadas seguidas siendo bronce 5 Bronce 5 he pasado a bronce 4 y ahora bronce 3 Estoy dándole caña y ahora me quedan las combinaciones De hecho, a ver si me sale aquí, mientras busca partida En los progresos, por supuesto, he hecho todos y ahora me he quedado en bronce 3, vale? Aquí no lo he hecho, no he hecho ninguno porque no quiero bajar el plata Ahora mismo El de apoyo, solamente he hecho una Que quiero también a ver si puedo hacerlas Pero aquí en cola abierta Gente, estos son mis Mis cuatro jugadas Y me gustaría hacer pues esta quinta A ver que tal que me pone A lo mejor me pone incluso otra vez A bronce 5 Yo espero que no De hecho creo que he notado también mejoría Porque recordar Que yo vengo de jugar Bueno, de no jugar A Overwatch, vale? Yo, ya sabéis que Los que sois un poco veteranos Aquí en el canal Pues sabéis que Solamente llevo un año Jugando Y digamos que he tocado Todos los héroes, vale? Menos Menos ya sabéis Que nuestro querido Breaking Ball Nuestro querido hamster Yo soy una negada con él Lo siento, no hay manera No hay manera Yo Admiro mucho a esa gente Que lleva este personaje Yo es Creo que de todos Es el único que Que voy Fatal, no? Horrible Lo siguiente De No sé manejarlo Por más que Lo he intentado No se me da Y bueno Y Hanzo Que es un poco más difícil Pero Va Vamos decente Vale? Y Genji Genji Y Hanzo Voy un poco más A la par De como vamos Y bueno Y recordar que estamos Digamos Entre comillas En el reto De dos meses A ver si noto Mejoría Con Ase Yo creo que sí Que me la estoy notando Pero bueno No pasa nada Ya Ya lo veremos Nosotros después De hecho Para eso Hice las encuestas Pero gente Dicho esto Voy a parar Un momento El vídeo Para vosotros Va a ser Nada Isofacto Vamos Enseguida Pero Hasta que me encuentre Una partida De hecho Es que Quiero salir Porque es Horrible Las esperas Es horrible El tiempo Y a ver si Por lo menos Subiendo De De categoría Podemos Las colas Más cortas Así que gente Me despido Ahora mismo Regresamos Un momentito Por favor Ok gente Nos vamos A Busan O Busabi Y vamos a ver Que tal Se nos No por favor No No Hanson No en una competitiva No Que si no Yo fatal De hecho Voy a elegir No sé si soy yo Voy a elegir A soldado Porque esto Vamos a ganar Por favor Venga Un A ver Sol Vale Ven Venga Buena 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 Oye Gente No sé Si os lo he enseñado Pero esta skin Me mola mucho De soldado No tenía yo Digamos Una que realmente Me molara Hasta digamos Ahora Vale Me mola mucho Esta skin Y Y Y bueno Y que me gusta Se la he puesto Por eso Si no No se la habría puesto Vale Es así de simple Pero Ahí lo tenemos Eh Eh Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vale 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 Espérate Que te ayudo Ven No Me he quedado sin Mierda Me he quedado sin Balas Perdón Ay Ay Que no puedo No puedo Perdón Perdón Ay 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 Gracias 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 Uy 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 Quitarnos un poco De ahí Y vamos A darle Caña Hay por aquí Uno Vale Eh 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 Dios Me ha tocado Eh What Me ha tocado Eh Me ha tocado Ay He fallado He fallado He fallado Tío Está Menos mal Gracias Tío Es que ha venido Por mí Ha venido Por mí No No lo he podido Help me Si estoy Estoy Si Si Yes 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 Si Si Que voy 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 Si es que Si es que te he visto Después Eh Que tenía el otro What Como me ha matado Quien me ha matado Que cosa más rara No tengo ese último golpe Claro Pero bueno No pasa nada Vale Al que se me ponga por ahí Mierda Se me ha ido Vale Uno menos Otro menos Otro menos Ay Me creía que era el enemigo Perdón Perdón Me creía que era el enemigo Ay no Este es Tío Pero ¿Dónde está? Lo estoy escuchando Y no lo veo Me mato Me mata Me muere Me muero Me muero Tío Tío No puedo Ah Dios Que asco Ay que me va a revivir Si procedo a revivir Que me va a revivir Ay que bonita La Mercy Vamos por aquí Un poco Venga Vamos a ayudar No puedo No puedo No señores What the fuck Pero que está pasando Me estás diciendo En serio Tío Vete a tomar por saco Ay Socorrito Ay 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 Socorrito Tío Le pasa mal Le pasa mal Mierda Mierda No 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 Le pasa mal Le pasa mal Le he pasado mal Le he pasado mal Tío He hecho 10 Bueno No está mal No sé Pero Como tenemos la presión Por lo menos a mí Como tenemos la presión De Como tenemos la presión De que tenemos que ganar Si o si Tío Tío A ver Tampoco he hecho mucho Pero bueno 10 Oye Esa pelea Yo con el Hanso Ha sido una pelea De De estas De mancos Por lo menos yo Él no Él estaba haciendo Lo otro Que lo estaba haciendo Voy a destruir esto Me apetece destruirlo No lo sé por qué Pero bueno Ahí está Ahí por lo menos Le damos un poquito Al enemigo What the fuck No, 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 no Me tengo que venir por aquí Me tengo que venir por aquí Vale Necesito un poquito No, no, no Tío No puedo Vale Uno menos Necesito irme Tío 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 No puedo No puedo Me quedo sola Me quedo sola Ya retirada Me la dices al final Sí, claro No podía retirarme No podía Estaba Estaba yendo por el otro No podía Yo sí que me he intentado retirar Pero no podía retirarme De esa forma Tío No le estoy dando bien Tío Tío ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota? Que voy Que voy Que no he entrenado Lo suficiente Tío ¿Dónde está? Vale 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 Deja 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 Tienen que venir Tienen que venir Ellos ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ven aquí Ven aquí Es que lo estoy Míralo 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 Si es que lo estoy oyendo ¿What? Si está aquí Míralo Míralo Si es que está aquí Tío Que estoy yo sola Me cago en todo Estoy yo sola Tío ¿Por qué me habéis dejado sola? Ahí Gracias Si es que me habéis dejado sola Me habéis dejado sola Si es que Menos mal Que he puesto antes Lo de la indicación Del enemigo Si es que Lo estaba escuchando Gente Eso es Ahí está Dios No le da bien No le da bien ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Os tengo En el punto Míralo Justa Con ikita La de El enemigo Por aquí Vale Uno menos Tío 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 Necesito un momentito Alejarme Vale Vale Uno menos Tío No puedo Ahí estamos Ahí estamos Se ha matado El solo 23 Y 3 Y solamente Hemos muerto 6 veces Muy buena Muy buena Este creo que Me ha tocado Varias veces A ver Creo que Tío Tío ¿En serio? Venga Sí A Mauga Que ha jugado A Zenyatta Y Mauga Sí, sí, sí Los dos Gente La hora De la verdad Vamos a ver Cola abierta Los 5 ¿Qué habré quedado? De hecho Una partida Anterior Creo que La habré subido Que será Esta Que he hecho La de los 3 Vamos a ver Que tal Tío Bronce 5 Pero ¿Por qué? ¿Por qué? Si he hecho Más kills Que En otras partidas ¿Qué pasa? ¿Por qué he hecho Tres derrotas? Tío Yo no entiendo Esta de Cola abierta No lo sé No lo sé Que me digan Que me digan ¿Cuál es? No lo entiendo Gente No lo entiendo Bueno Llegan encima De mi primera Victoria del día Toma ya No sé ¿Qué hay que hacer Para subir En las partidas Abiertas? Bueno También es La Es la primera Vez Que lo hago Después de La de cola abierta La he hecho Puff Puff Hace tiempo Que no hago Cola abierta Yo De Competitivas De hecho Porque descubrí Claro Esto es mi ignorancia De ser Nueva jugando Que Aquí están Los tiempos Claro Pero Aquí no te lo marcaba No te lo marca aquí Y no te lo marca aquí Directamente Entramos en partida Claro Después yo me di cuenta Ahora son 5 minutos Por eso Cada vez que quiero Hacer algo Pues Le doy aquí Pero es que Cuando Si quiero también Aumentar Los de cola abierta Pues Hay que jugar Y de hecho Creo que ha sido La primera vez En bastantes temporadas ¿Vale? Así que Bueno Hemos ganado la partida Nos ha colocado otra vez En bronce 5 Pero bueno Menos mal Creo que La temporada 9 Cambiaban En verde Espérate En vez de Ya lo diré En vez de Así Que los pone En el otro El sistema de barras Que puedes subir Y bajar Que por lo menos Ahí sí que lo ves Y ahí Pues te animo Un poco más Porque si no Es que Yo me desanimo Mucho con Con las competitivas Y mira que Que también gano Me habéis visto Ganar Algunas partidas Y aparte Otras que no juego Y bueno Y la de Las que juego Partidas rápidas Así Ya lo sabéis Pero bueno Gente Muchísimas gracias Por haber visto el vídeo Por suscribiros Por darle like Por comentar Por estar aquí Cada día Conmigo De verdad Vamos rumbo Ya a los 900 Muchísimas gracias De verdad Es que no tengo Palabras por el apoyo Los comentarios Y por todo Lo que está Ocurriendo en este canal De verdad Muchísimas gracias Así que me despido De todos vosotros Nos vemos En un próximo vídeo Chao Chao Chao